¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Fortnite en el cual vamos a probar por primera vez el modo creativo de este juego Jamás lo he jugado, nunca lo había jugado, es la primera vez, así que ustedes van a ver mi reacción de cómo funciona esto No sé absolutamente nada de cómo se usa ni cómo va, así que vamos a ver, dice Te damos la bienvenida al modo creativo, tu isla se encuentra atravesando la grieta dorada A ver ¿Atravesar a mi isla? Reubicando ¿Qué es esto? ¡Una isla, miren una isla! Bueno, es muy pequeña, ¿no? Abre tu inventario para ver el nuevo sistema de inventario del modo creativo ¿Y cómo abro mi inventario? ¿Es este mi inventario? ¡Ah, el inventario! ¡Oh! ¡El inventario de las armas! Miren, aquí sale la... ya hay como cosas prefabricadas, edificios Dispositivos Armas, miren todas las armas que hay en el juego ¡Incluso las pasadas! Aquí están las armas que quitaron anteriormente ¿Estará la de barril? Ah, no, hay unas que ya como que desaparecieron, ¿verdad? Miren, por ejemplo Dice, usa mi isla en el menú principal para compartir ajustes y no sé qué cosa Bueno, eso no lo leí bien Pero se veía interesante De momento tenemos esto Y voy a ver si están armas que anteriormente estaban como por ejemplo Mira, está la ballesta Pero ya no está el de barril, ¿verdad? Bueno, no lo veo Y... pues, está medio extraño esto A ver, y luego aquí tenemos consumibles Están todos los consumibles del juego Hay municiones en todas las... los estadios y todo eso Cofre, dice, añado cuentos al cofre para después crear un cofre o una llama ¡Ah! Es como crear un cofre Ah, ok, 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 ya veo, ya veo, ya veo Entonces, aquí por ejemplo Vamos a crear un cofre A ver, eliminar, crear cofre, crear llama Añado objetos al... objetos A ver, agarro este Equipar Tengo cinco ¿Y cómo añado los objetos? No sé cómo se añaden Ya veremos más o menos después Mira, aquí hay unas estructuras A ver, equipar Y tengo una construcción ¡Ah! Y se lanza como con huevitos ¿Y puedo volar? ¡Ah! ¡Puedo volar! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es como Minecraft, muchachos Mira, mira ¡Ay! ¿Por qué me hago daño? ¡Ah! Imagino que eso se podrá cambiar Mi isla ¡Ah! Ok, ok, aquí se cambia Ajustes del juego Modo de juego, juego libre Asesinato, juego libre Equipos, todos contra todos Límite de tiempo, cinco minutos Vamos a quitar el límite de tiempo A ver ¡Ah! Tengo que... puedo darle a iniciar ¡Ah! Ok, ubicación de aparición Ajustes del juego Escudos Daño por construcciones Daño de caída Se supone que está desactivado, ¿no? Aplicar A ver Ahí está Usa el menú principal Y selecciona volver para... ¡Ay! Como que no me deja ver Volver a la central creativa ¿Y esto qué hace? A ver ¡Ah! Ok, ok Llegamos a este lugar Central creativa ¿Y aquí qué se puede hacer o qué? Es como en un lobby, ¿no? ¡Ah! Ok Esto imagino que será como el lobby, yo creo No lo sé ¡Ay! Aparezco aquí ¡Ah! Ok, ok, ok Pues ya le voy agarrando el tema No está nada mal, ¿eh? O sea, está... Está creo que mejor hecho de lo que yo pensaba Y así puedo volar ¿Esto para qué es? ¿Para qué es esta cosa? Aquí puedo construir aquí Muro ¡Ah! Puedo construir muros A ver Algo me dejaba aquí Aquí tengo un muro Y... ¿Cómo? A ver Girar, copiar Espejo M Eh... Copiar Salir Se sale Ok Pues está medio raro Y esto es una madera Común y corriente, ¿no? Esto es madera de casa Esto es como un teléfono Bueno, es un teléfono Pero me refiero a como... Es como el... El modo creativo de Minecraft Pero no sé muy bien Cómo se utiliza Debe haber algún... Alguna cosa que no estoy tomando en cuenta Bueno, vamos a lanzar esta cosa A ver cómo se ve No me deja lanzarla ¿Por qué no? Dice Toca volar dos veces ¡Ah! Tengo que dejarlo presionado Para que me aparezca Miren Lo dejas presionado Lanzamos ¡Ah! Y sale toda esta mega construcción Es como ya algo prefabricado Ok Por aquí Por ejemplo, por aquí saltamos Saltamos por aquí Saltamos por acá Por acá ¡Pum! ¡Pum! Esto es como un minijuego Que ya estaba en el... Que ya está prefabricado Podemos utilizar esta cosa para volar Y con esto podemos editar Imagino A ver si le doy a la gente No me deja hacer otra cosa Estoy probando, ¿eh? Muchachos No vayan a decir Pues obviamente no sé ¡Ah! Ok, 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 ok Con esto copiamos las cosas que ya hay Entonces, por ejemplo Tengo aquí esto Y puedo bajar aquí a construir ¿Y cómo bajo? No hay un botón así Subo ¿Con cuál bajo? ¡Ah! Con control Subes con espacio Y bajas con control Bueno, en mi configuración de controles No sé si alguien está diferente Pues, mira Esto por ejemplo Lo copio Y lo coloco aquí Aquí Ponemos así Y por ejemplo Si quiero sacar una... Una estructura distinta Mmm... Dispositivos A ver aquí Añadir al cofre Estos son prefabricados Aquí son prefabricados Coloca una construcción al instante ¡Ah! Ok, ok Equipar Miren, miren, miren esto Entonces, por ejemplo Lanzo esto Así Y significa que de aquí puedo agarrar esto Y ir construyendo, ¿no? Y esto lo podré quitar de alguna forma Imagino que esto es para agarrar los materiales Mira, los agarramos de aquí Y los colocamos Pero no creo que hubiese quedado mejor Que por ejemplo Miren Esto, esto, esto Tomen en cuenta que creo que esto está en modo de prueba apenas, ¿eh? Estaría genial que en el teléfono Cuando le des al alt Aquí te aparezcan toda una listota Pero un poco mejor organizado De los materiales que hay en el propio juego Sé que hay muchísimos Pero creo que estaría más fácil Si lo pusieran como Minecraft, ¿no? Que aparecieran los iconos Iconos pequeñitos del juego De cada objeto Y aunque sea una lista más grande Pero que esté distribuido Por ejemplo Muebles Paredes Techos Cosas así Y que le des click Le des al click Y ya lo tengas aquí en el teléfono No sé si se puede hacer esto De momento Ah, y por ejemplo Si dejas presionado Que se siga construyendo Eso también debería ser algo que Algo muy útil No está mal como lo han implementado Pero creo que si hacen eso Que les digo Eh, quedaría mucho mejor Y más sencillo el modo, ¿eh? Sería más fácil para la gente Vean No está tan mal El problema es que le tienes Por ejemplo Que estar dando aquí muchos clicks ¿Ya vieron? Le tienes que estar dando Muchos clickazos Cuando lo ideal sería Dejarlo nada más presionado Y que se siga construyendo A ver Sé que esto es muy Minecraft Pero pues a ver Esto es un modo creativo Forzosamente se tiene que parecer Ahora Aquí tengo para marcar Como les digo No sé si de alguna forma No sé si de alguna forma Puedo cambiar esto Mira, por ejemplo He copiado esta parte Aquí me salía algo raro Aquí agarramos Y pegamos, ¿no? Ok Pero como les digo Me gustaría mejor Que lo sacáramos de aquí A ver A lo mejor esto ¿Qué pasa si le doy aquí Añadir al equipar Añadir al cofre? A ver Un cofre Crear llama Crear cofre A ver Crear cofre He creado un cofre Según Ah, ok, ok, ok Y he creado un cofre aquí Que abrimos Tarda mucho, ¿no? Y aquí me da el El objeto Sí, yo creo que Esto que les digo Sería lo ideal A lo mejor como los de Fortnite No juegan Minecraft O otros juegos Porque también esto Se puede hacer en Ark Esto quedaría genial, ¿eh? Y podrían hacerlo mucho mejor Y la verdad Podríamos hacer casas Y todo eso Voy a intentar construir Una pequeña casita En este hueco ¿Qué les parece? No creo que sea muy difícil Pero igual me va a costar un poco, ¿eh? No prometo nada A ver Vamos a hacer una pequeña casita Necesito ahora paredes ¿Con qué pared? Esta, a ver Una pared exterior Podría ser esta A ver Esta, mira Con esta voy a hacer mi casita A ver Ponemos así más o menos Unas ventanas Voy a hacerla adentro Así Una casita Ahí estamos Más o menos como por aquí Otras ventanas A ver otra ventana aquí Y otras más arriba Pero tiene que ser el exterior Ahí está Está bien hecho, ¿eh? O sea, está bien hecho Pero le falta Le falta Le falta Le falta eso que les digo No, no Esto no ¿Y cómo quito las construcciones? A ver Dejar de volar Tocar dos veces Debería con... Con este... Con esta cosa Debería dejarte hacer de todo, ¿eh? Ah, que me la puedo llevar ¿Y cómo la quito? Espejo Girar Copiar Copiar Salir Así la puedo hacer Ah, la puedo mover Ah, no está mal eso, ¿eh? Coloco aquí Y puedo Puedo volver a... Ah, mira Pero esa ya está rota A ver Se rompe así Pues, fíjense A ver Copiar Colocar Colocar No, no, no Ahí No, no A ver Recoger Colocar Colocar Vamos así No está mal Y... Creo que voy a hacer la entrada aquí Dos Así A ver Sé que tiene muchas ventanas mi casa Pero ahorita le cambiamos las paredes Pero es que... Bueno, vamos ahora por techos Y también Me gustaría que fuese más rápido el muñequito, ¿eh? Cuando le des, por ejemplo Al... Es que hay muchas teclas que no se están utilizando Miren Si le das al shift Que fuese más rápido Y... Otra cosa importante A ver Es que estoy buscando teclas A lo mejor Hay alguna que yo no me he dado cuenta ¡Ah, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Galletilla, muchachos! Miren eso, miren eso ¡Ja, ja! Y su perrito Bien contento A la galletilla, muchachos También ¿Saben qué debería haber? Una cámara... Abierta, ¿no? A ver Cofre Consumibles Armas Dispositivos ¿Esto qué es? Eh, tabla de puntuación Ah, son tablas de puntuación Para hacer minijuegos Bueno, esto Aquí no hay nada Es que en general Esto está hecho para... Que se hagan minijuegos Estoy buscando teclas A ver si hay alguna Que no me estoy... O alguna que no... Que no conozco ¡Ja, ja, ja! La galletilla, muchachos A ver, vamos a copiar algún material ¿Con cuál quedaría el techo de la casa? Podría ser con este A ver Copiamos techo Es que como les digo Igual... Igual hay alguna forma que no sé Para los techos Esto así Esto así Esto así Esto así Y ahora Esto de esta forma Ahí estamos Necesito ahora un triángulo No, eh, mira Vamos a hacerla con este Copiar Ahí está Ah, es así Y luego Así, miren Ahí está Perfecto 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 Mira, ya está nuestra casita Me falta esta parte Necesitamos ahí Una De estas Esta es por aquí Eh... No, es al revés Necesito otro Otro material Que creo que es este Mira, este A ver Ven para acá No Copiar Y con este, miren Se ve medio rara la casa Pero bueno A ver qué me sale, eh Así Eh... Girar ¿Qué? Si lo había hecho bien, ¿no? A ver Girar Ahí está No sé qué pasó A ver, recoger Giramos Vamos a colocarlas de acá Pues no está nada mal, eh Ahora aquí Girar Ahí está Me faltaría una pared Que creo que voy a colocar Eh... ¿Cuál ponemos? Voy a poner una de estas A ver Pero con esta No queda mal Y me falta arriba Un triangulillo de esos Así Así no queda tan mal Ven, estamos construyendo una casa Parece más una fábrica Y podemos cambiar el suelo también Me pueden dejar en los comentarios Cosas que les gustaría que hagan No sé Haz un castillo Haz una casa Haz un hospital Una... No sé Una tienda O lo que ustedes quieran Eh... Me lo pueden colocar en los comentarios Igual Mira, aquí tenemos esta Vamos a copiarla Ya les digo Hace falta una tecla Para ir más rápido Eso también es importante Ahí colocamos esto Voy a colocar una segunda puerta Por aquí atrás Mira, por aquí Y otra por aquí Mira Ahí está Sé que son muchas puertas Pero está bien Eh... Y otra más aquí en medio A ver Es una locura de puertas Pero no hay problema Eh... Vamos a agarrar esto así Copiar Porque cuando lo copio Se quita la otra Así, mira Bien Y me falta lo de arriba Que ese es un triangulillo Que creo que es con Uno de estos por acá Sé que puede haber... Mira, por aquí hay uno de estos Ah... ¿Dónde está? Mira, se falta un triangulito de estos Creo que puede ser este A ver Este no cabe ahí, ¿o sí? A ver, girar No, esto no es para eso Necesito ahí una cosa Que no tengo Ah, sí, sí Aquí está, aquí está Aquí está Se estaba buscando esto Ahí Colocamos Y luego esto por aquí Vamos Perfecto Vean, ya tenemos nuestra casa Ahora Nos viene el suelo ¿El suelo de qué color les gustaría? Puede ser de madera De piedras Eh... No sé de qué color Vean, vamos a hacerlo de madera Así Vamos a hacer el suelito de madera Me gusta esto, eh A ver Abre la casa galletilla hermosa Miren Todo el suelo de madera Perfecto Me gusta cómo se ve Oye, pero Les digo, debería haber un botón Para modo... Para la cámara, ¿no? Para poder sacarle fotos a tus cosas Ah, esta... Esta pared no... No era la indicada Fíjate Necesito pared de ladrillo No era la que yo quería Pared de... A ver, es con fondo azul Creo que es esta No es esta Es fondo azul Es esta de aquí Es esta Eh, ¿por qué se destruyeron esas cosas? ¿Vieron que se destruyó eso? Tan extraña, ¿no? Ahí está Cambiamos... No, no, no Eh, girar Ahí está Ahora sí Y luego esta Vamos a cambiarla también A ver, cámbiate Ahí está Bien A ver, ¿cómo va quedando mi casa? Vamos Bien Bueno, se ve medio raro Pero pues solamente queda así Parece... Uy, se ve súper loca la casa por dentro, eh Aquí podría ser una fábrica Y espérate, porque ¿Sabe qué se me está...? No, no Colocar A ver Puedo... Puedo colocar aquí objetos Equipar un avión ¿Y cómo saco el avión? Miren ¡Ah! ¡Un avión, muchachos! ¡Es un museo! Oye, a mí me encantan los museos en la vida real ¿Que ya no puedo colocar el avión? Ah, sí, mira Ah, no me deja A ver Ahí Es el museo de la aeronave ¡Ja, ja, ja, ja! Miren eso Estoy haciendo un museo moderno En lugar de una casa Oye, pues me gusta bastante, eh No está tan mal No está como... No está mal Está bien Del modo creativo A ver Vamos, galletilla Haz tus travesuras, pequeño Por eso podemos jugar también hockey ¿Y qué otra cosa? ¡Ja, ja, ja! Estoy contenta la galletilla, muchachos Miren eso Y su perro está dormido, eh Vamos, perrito Ahí está Despiérdate, niño Eh... Oh, por cierto Se supone que podemos sacar todas las armas, ¿no? A ver ¿Esto qué es? Raíl de... Daño total Eso no sé que sea No se puede... Mira esto, ¿qué es? Potenciador de velocidad A ver Estos son nuevos objetos, eh Potenciador de velocidad Espera, 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 espera ¿Y esto qué hace? A ver Ah, está bueno, eh Pero no se puede editar Personalizar Medio impulso alto Ah, espera, espera, espera Uf, te empuja muchísimo, eh A ver Vamos a quitarlo A ver Seleccionar Quitar Seleccionar Quitar Seleccionar Oye Si ya lo había seleccionado, ¿no? Ahí está Ahí estamos Es un poco raro Ahí está Es un poco raro Pero le tienes que agarrar el... Le tienes que agarrar el gusto, eh A ver Ahí Colócate No, abajo Ahí está Bueno, se ve medio feo Se copia el roto A ver esas cosas Los propulsores Eso me llamó la atención Propulsor Equipar Equipar No, no, no No te pongas a hacer eso, traviesilla La galleta balbada, muchachos A ver ¿Qué tanto es? Y se puede personalizar Miren A ver Se puede personalizar Medio Alto Ninguno Alto Aceptar A ver ¿Hasta dónde creen que me lance? Veo medio raro el movimiento Y también como que marea un poco el modo de juego, eh O sea, medio extraño Deberían de configurar un poco más ese detalle Porque como que te marea un poco el movimiento, ¿saben? A ver, así Alto Vamos a configurarlo Alto A ver ¿Qué tanto nos impulsará esto? ¡Pum! ¡Ah, es la velocidad! Oye, pues está muy bien, eh A ver, ¿qué otra cosa hay que no hayamos visto? Esto no sé qué sea A ver Ah, es un tablero de marcadores A ver A ver, personalizar Dos minutos Dos Ah, y así lo reinicias, ¿no? Ah, ok, ok Eso es un tablero A ver este ¿Este cómo se usa? Ah, es un tablero triple Aquí hay uno Aquí hay uno Se reinicia Y es este Ok Está muy simple Aquí se va aumentando Esto se podrá hacer con armas A ver Vamos a ponernos, no sé Un sniper Que es lo más potente que hay Cuatro Ah, bueno, pues no Se hace brincando, por supuesto Ahora Esto está Yo creo que he hecho para que juegues con mucha más gente ¿Qué otra cosa hay por aquí? Bueno, están los estadios Lo típico ¿Esta cosa qué es? A ver Aparición de jugador Ah, es un spawn Ok, ok, ok Es un spawn Que imagino que si morimos Bueno, voy a tocarlo antes Personalizar Equipo cualquiera A ver, aceptar Creo que si me mato A ver Ah, bueno Tengo el daño por caída desactivado Eh, mi lista Juegos Daño por caída Activado Apagar Aplicar, perdón Vamos a matarnos Y a ver si aparecemos ahí Creo que es un spawn A ver Jajaja Galletilla Se murió, pobrecillo A ver Reubicando Reaparición 3, 2, 1 Y se supone que tendría que Oye, ¿y entonces para qué sirve el spawn? ¿Para qué servirá eso? Ahorita Luego lo podemos ver Oye, baja Esto también deberían de arreglarlo Que no tengas que estar bajando con el paracaídas Imagino que para eso es el spawn Pero no sé cómo utilizarlo A ver Pues hay un montón de locuras en este modo de juego, eh A ver Personalizar Cualquiera 1, 2, 3, 4 No sé Se supone que es cualquiera, ¿no? A ver Pues no sé No sé cómo se activará esto No sé, está medio raro A ver ¿Qué otra cosa se me está olvidando? Están los aviones Están las cestas Trampas ¿Esto qué es? Bloque de hielo Es hielo Ah, no Esto es un bloque de hielo Espérate No es el Esto cómo se usa Ah, mira Que puedes colocar hielo Se me cagó Pero miren Oye, se ve bonito el hielo, eh Ah, mira, mira Cómo se va resbalando la galletilla Me da risa eso Y aquí ¡Bum! ¡Ah! ¿Vieron esa combinación? Sus patitas Cómo se le movieron A ver Está interesante eso A ver ¿Qué otra cosa hay Que no hayamos visto? Armas Yo creo que están todas las armas Uy, qué tiempo Lo de la ballesta, eh Ah, pero es la ballesta De... Uy, aquí está súper rápida Es la ballesta De lo de Halloween Pues en realidad Están todas las armas Que casi están ahorita En el juego Excepto la ballesta Tal vez ¿Y qué otra arma? Pues creo que están Todas las demás Ya están, ¿no? O sea, están actualmente metidas Creo que sí Sí, excepto la ballesta Consumibles Cofre Dispositivos Prefabricados Vamos a ver Todos los prefabricados Que hay A ver este Equipar 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 A ver A ver eso qué es ¿Y esto cómo se hace? ¿Se está terminando De construir O ya está? Ahí, mira Se está terminando A ver, se supone Entonces Vamos por aquí Vamos Vamos Y Ah, me iba a matar A ver Ah, y es caer En uno de estos Ok, espérame Déjame desactivar El daño por caída Porque igual me voy a matar Otra vez Daño de caída Desactivado Aplicar Oye, pues me está gustando A ver este otro juego Es muy sencillito Mira, se está construyendo Debe haber alguna entrada Es aquí la entrada Es aquí la entrada Vamos Creo que ya está listo Ah, esto es un parkour A ver, así Hop Hop No, no, no Galletillo traviesa No hagas Vamos Y aquí esto Pues esto Esto no lo veo Nada difícil A ver, así No No, galletillo Y ahora aquí ¿Qué tengo que hacer? Saltar Llegamos aquí Y luego de ahí Creo que es al otro Hop No No llegué muchachos A ver, galletillo traviesa Salta Hop Uy, ese está más difícil, eh A ver, hay que completarlo Ahí está Ahí estamos Ay, galletillo traviesa Vamos No sé si se llega realmente Ah, espérate Ahí estamos Ah, pues lo hemos logrado Bueno, creo que es por aquí empecé, ¿no? Ah, no, empecé por allá abajo Están muy sencillitos estos modos A ver ese Y a ver este Vamos a ver todos los que hay Este se ve más complicado No sé si este ya lo había probado Ah, parece que no A ver, equipar Y este, equipar Bueno, ahorita vemos esos Vamos a equipar este para allá Y ese Vamos Este no me deja A ver Ah, que se puede lanzar arriba Y este ahí No, no Bueno Voy a romper aquí Creo que está al lado A ver, este está así Ah, este nada más es como de correr Pero se pueden hacer combinaciones, imagino Combinar varios juntos ¿Y qué pasa si me toco aquí? Ah, me da un empujón Ah, no está mal Está bastante bien eso, eh Ahí hay una casa adentro, ¿no? A ver este por dónde se entra Se accede Este por dónde se accede A ver, es por aquí Este empieza por aquí, miren Este empieza por aquí Y luego empezamos el otro Este me gusta, eh Se pueden hacer una Imagino que nada más esto es como una idea De lo que la gente podría crear A ver A ver ¡Oh! Vamos ¡Uh! ¡Uh! Vamos Ahí está Está bien Está bien ¡Uf! Ahí me acabo de dar ¡Uh! Este está muy bueno, eh Ese está bueno Ese está bueno Con el hielo Pero yo hago trampa, muchachos Ya, galletilla No seas payasa Vamos ¿Eh? ¿Por qué se ve transparente eso? Bueno, vamos a evitar esta parte Y ya está ¡Uh! Gané Ya gané, muchachos Soy un tramposo A ver Entonces, ¿por dónde Por dónde bajo? Aquí Porque esta es la meta, ¿no? No sé Pero mira, saqué el paracaídas Y aquí está el otro Me gustaron estos juegos, eh ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi Es de estas ¡Uf! Ahí lo hice como pro Cuidado aquí Vamos Eso es ¡Oh! Galletilla traviesa ¡Uf! 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 ¡No! ¡Ah! Vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uy! Ese está bueno ¡Uf! ¡Ay! No puede ser Ese A ver, yo quiero ese Vamos Ahí están los Y luego aquí Esto es con hielo A ver, así ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Miren, estoy volando Bueno, oye Pues, al final me ha gustado Pongan en los comentarios ¿Qué les ha parecido a ustedes? A mí en particular Me ha terminado Me ha gustado O sea, el modo creativo En general Creo que es una Apenas está comenzando Y le imagino que le van a hacer Un montón de cambios Yo les recomendaría Si alguno de Fortnite Llega a ver este video Que lo dudo O si alguien conoce A gente de Fortnite O algo así O como sugerencia Nada más También para Pues como Digamos nada más Para que ustedes lo sepan Yo le cambiaría Para que con el Telefonito Podamos hacer todo Es decir, que le des al tab Y te aparezcan todas las piezas Como un submenú Y que te aparezcan Iconos pequeños De cada objeto O sea, por ejemplo Vamos a entrar a estructuras Entramos a estructuras Cofres Objetos Y cosas así Que las puedas sacar Directamente Con el teléfono Que ya no tengas que ir A copiar y pegar Que de momento A lo mejor se puede hacer Yo no he encontrado la forma No he encontrado la forma De hacerlo Pero tal vez se pueda hacer Y vaya A mi me ha gustado el modo Me ha terminado De gustar Pero en particular Si le hace falta Muchos cambios Muchas mejoras Los mapas son muy pequeños Eso también es otro detalle Es muy pequeñita la isla Imagino que eso Lo van a ir puliendo O irán metiendo nuevas islas Porque si es bastante Bastante pequeño Todo esto Y la verdad Espero lo Lo vayan mejorando Porque se ve Se ve bien Se ve bastante bien Voy a hacer el último El del El de aquí Del hielo Que se ve súper interesante Este es el más difícil De todos No creo poder hacerlo Pero Está bueno Ese para mi Fue el más difícil Vamos a intentar hacerlo Por una última vez A ver así Vamos Eh Pues me viene volando Sin creer Bueno Espero que les haya gustado Este video Muchachos Pongan en los comentarios Que les ha parecido El modo creativo De Fortnite Dejen unos buenos likes Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Ay galletilla Despídete